Un corazón muy grande y los bolsillos repletos de oro. Si la aldea le había parecido aburrida y desolada, el regreso fue todo lo contrario. Ya sin el temor de ser despojados por los ladrones o la policía, porque el oro se oculta más fácilmente que el opio, iban por el camino regular, parando en cada población y comprando telas, cacharros y otras cosas que les hacían falta y de las que solo se proveían una vez al año. Esas compras, además, ayudaban a disfrazar la carreta como transporte de peregrinos pobres. Jesús por su cuenta no sabía qué comprar, ni le hacía falta nada que no hubieran comprado ya los chinos quienes, con ese orgullo que les caracteriza, no aceptaron ni un solo centavo suyo. La manera en que Jesús se desprendió de su forma fue muy distinta y empezó cuando se detuvieron en un local a merendar al fin de su primer jornada. Estaban todos en la barra, cenando de lo más tranquilos, cuando entró un niño que a pesar del frío solo vestía unas tiras de lo que en otros tiempos fuera ropa barata de manta. Se acercó a Fang y con voz aguda, pero tan apagada que costaba trabajo escucharle, y le pidió al chino, Corima Tortilla. Fang no entendió lo que le decía, pero agitó la mano en el aire para indicarle que se fuera y que no molestara. Lo mismo ocurrió con Wong, con Shin y con Yu. Jesús, que no se perdió en movimiento del niño, había escuchado cuatro veces la misma frase y seguía sin entender lo que el niño quería. Miró con un gesto de extrañeza al hostelero, y este, sin ninguna entonación en su voz, le tradujo, Corima Tortilla. Una tortilla por querida. El chico se acercó también a Jesús y le repitió su letanía. Corima Tortilla. Jesús lo observó con cuidado. Era un niño flaco y moreno. Al examinarlo atentamente, vio que debía tener unos 10 años o más, pero su estatura y su constitución lo hacían parecer mucho menor. Tenía la mirada triste, la cara llena de giotes y, aunque le recordaba remotamente a No Kim, su hermano Yoreme, a estos indios les debía haber ido mucho peor, porque se notaba que apenas podía mantenerse en pie. Sin pensarlo dos veces, Jesús ordenó al hostelero un plato de machaca con huevo para el niño, igual a la que él estaba comiendo en ese momento. Los ojos le brillaron al chico, y no dijo una palabra hasta haber terminado la última morona de su plato. No era que Jesús necesitara que le dieran las gracias, o que se echara a sus pies, pero tampoco esperaba escuchar lo que el niño le dijo con la mirada clavada en sus pies descalzos. Corima Tortilla. Cuatro hermanos. Con un muchacho de la hostelería mandó a comprar ropa y cobijas, una buena provisión de carne seca y pan, y le dejó un peso de oro por si los tiempos se ponían peores. Media hora más tarde, era un verdadero ejército de yaquis los que venían a Jesús a través de la ventana del hostal, con los rostros largos y expectantes. Y no eran solo niños, había ancianos y mujeres, algunas muy guapas, pero envueltas en unos andrajos que daban lástima. Sobre todo en el invierno tan crudo como el que se veía venir. Hay gente que no quiere creerlo, pero la verdad es que ninguno de aquellos indios regresó a su choza desilusionado de la generosidad de Jesús. Los chinos hablaban entre sí y se reían moviendo su cabeza de lado a lado, pero no lo censuraban. Antes que eso, cruzaban sus opuestas sobre cuánto le durarían los 80 pesos. Ninguno acertó. El que más cerca estuvo había apostado que llegaba con 20 pesos a Culiacán. Así como un reguero de pólvora se esparció la noticia de que un joven, de nombre Jesús, iba con rumbo al sur por los caminos, y que tenía un corazón muy grande y los bolsillos llenos de oro. Aquello empezaba a preocupar a Fang, porque esa nobleza atraía demasiado la atención sobre la carreta. No podían avanzar dos horas sin que se acercara a alguien pidiendo una caridad que nunca le negaban y, cuando se acercaban a un poblado, eran verdaderos enjambres de niños y viejos, mezclados con indígenas y campesinos, que buscaban la ayuda de Jesús. No tardó mucho en llegar el momento en que Fang tuvo que pedirle, con toda la cortesía de la que son capaces los chinos, que es mucha, que se separara de la carreta y viajara por su propia cuenta si no quería comprometer a los otros. Jesús aceptó de buena gana y en los mochis negoció una yegua. Era una potranca joven y briosa, que llevaba el color del sol en el pelambre, y fue el único bien que se compró Jesús para sí mismo con aquel dinero. El jinete y su yegua, a la que bautizó Tormenta, por su carácter arrebatado, se adelantó a la caravana para terminar de repartir su dinero. El plan de los chinos era dejarlo que avanzara y reunirse con él en la villa, en la sierra de Culiacán, pero pasó mucho tiempo antes de que los amigos pudieran juntarse de nuevo.